Ciudadanía Gironense, un gusto llegar con un saludo cordial a ustedes, a este medio que nos permite compartir esta información, compartir los trabajos que venimos realizando en las labores encomendadas por ustedes, nosotros como concejales. En mi caso, pues, podría compartirles que para el inicio de esta administración, pues, tuvieron que conformar las comisiones. Entonces, dentro de ellas se me han encomendado tres comisiones, una que es de Ambiente, Producción y Riego, la cual es nueva, ¿no? Pero, pues, muy importante. La otra es Turismo y Sociales. Y últimamente se me ha encargado la Comisión de Nomenclatura. Pues, un poquito para ahondar dentro de cada una de ellas, empezaré por la Comisión de Ambiente, Producción y Riego, como su nombre lo dice, ¿no? Es dentro del medio ambiente y producción. En este ámbito, pues, hemos iniciado ya un trabajo de un recorrido, de una reactivación con las asociaciones del cantón. Tenemos 13 asociaciones en el cantón, las cuales hemos visitado casi en su totalidad. Para obtener una información básica, poder reestructurarles las mismas en el tema asociativo, en el tema productivo, estamos ya encaminados. Entonces, estaremos en los próximos días ya elaborando proyectos para cada una de ellas, para poder reactivar la productividad de nuestros campos. Es la manera como podemos apoyar a nuestros productores, a nuestras asociaciones. Entonces, es un trabajo que ya se ha iniciado. Posteriormente estaremos ya encaminándolos, como lo dije, en proyectos con cada una de ellas. Así mismo, tenemos un tema que ya por un buen tiempo se conoce, es respecto a la Laguna de San Martín. Tenemos hoy asignado un presupuesto, pues, que personalmente lo he solicitado y ha sido aprobado en el presupuesto de lo que resta de este año. Tenemos un presupuesto de unos 20 mil dólares, lo cual nos permitirá construir un dique en la laguna, que esto, pues, nos ayudará a regular el espejo del agua de la misma, con la única intención, pues, de ir cuidando, precautelando el medio ambiente de este sector y del cantón. Entonces, tenemos ya este presupuesto. Se está haciendo el levantamiento topográfico de todo este sector, de toda esta humedad, para poder tener, pues, la parte técnica de la elaboración o el diseño, más bien, de este, para este dique. Eso con respecto a la Laguna de San Martín. Tenemos un proyecto también que, pues, siempre ha estado como idea. Hoy la queremos cristalizar. Personalmente, pues, lo estoy coordinando. Es un proyecto del procesamiento de la materia orgánica del Cantón Girón. Pues, todos sabemos que todos estos desechos se llevan, al ser una mancomunidad, pues, se lo lleva a la parte baja, ¿no?, de Santa Isabel, en donde se procesa. Sin embargo, nosotros podemos realizarlo aquí, el procesamiento de la materia orgánica, y aprovecharlo. Esto es con la elaboración del humus en un sector que ya lo estamos analizando, que lo podríamos hacer aquí en nuestro cantón. Esto nos ayudaría mucho, nos facilitaría el apoyo a nuestras asociaciones, a nuestros productores, porque iríamos elaborando este abono. También, paralelamente, podemos, y está contemplado en esta propuesta, la construcción de un vivero, donde podremos producir nuestras propias plantas, ya que generalmente se viene apoyando en este sentido a las comunidades y personas con la dotación de plantas. Entonces, podríamos hacer este vivero, producir nuestras plantas del abono y poder mejorar nuestros campos. Esa es la intención, pues, para ello está este proyecto. Se ha hecho una visita a asociaciones en lugares, pues, de cuenca, donde ellos lo llevan, este proyecto, y de muy buena manera. Nosotros queremos encaminarlo aquí y estamos ya en el proceso del mismo. Dentro de la Comisión de Turismo y Sociales, asimismo, con la técnica, pues, hemos trabajado en un plan de proyectos. Tenemos muchos escenarios turísticos en el cantón. Sin embargo, no todos se podrán potenciar a la vez. En esta administración, pues, vamos a elaborar con todos los posibles escenarios y los cuales se priorizarán en base a un análisis para poderlos ejecutar de forma cronológica en este periodo 2019-2023. Pues, debemos hacerlo de manera responsable, analizada y técnica. Estaremos también dándoles a conocer cuáles son los que se priorizan y en qué tiempo se iría realizando. Esto es dentro del tema turístico. Finalmente, la comisión, que es de nomenclatura, si bien es cierto, ya venía funcionando en la administración anterior, pero por encargo del señor alcalde hoy se ha retomado. Esta comisión está integrada, pues, por todo el Consejo Cantonal y también por personas externas al GAT Municipal. La misión o la tarea de esta comisión es la nominación de calles y algunos otros espacios públicos del cantón que no poseen nombre. Es una responsabilidad muy grande la que lo llevamos dentro de esta comisión, como en las demás, ¿no? Pero, entendamos que es donde quedará plasmada la historia, la imagen del cantón. Es con los nombres de personas, de, pues, con la motivación, con el argumento que debe ser. Esto lo estamos llevando a cabo. Se ha hecho también un proceso que se abrió a la ciudadanía para que ellos propongan nombres, propongan estas ideas para poderlos nosotros, cristalizarlos dentro de la comisión. Tenemos ya algunos oficios que han ingresado. Sin embargo, pues, al ser varias calles, estamos hablando de 14 calles principales y 20 de retorno. Entonces, solo en esta suman 34 adicionalmente. Tenemos que, espacios públicos como son parques, escalinatas, entre otros, los cuales tendremos que darles un nombre. Estamos en este análisis. Ya nos hemos reunido por tres ocasiones. Estamos, pues, ya tenemos armado un cronograma de trabajo. Estaremos, pues, pronto socializando con los nombres que tengamos dentro de esta propuesta. Es más bien decir a la ciudadanía también, ¿no?, que si bien es cierto ya se cerró el tiempo donde había que hacer llegar estas propuestas, pero esto no quita de que al momento que socialicemos y si, pues, de forma argumentada, motivada, tienen un nombre, una nominación, pues, estaremos prestos, porque para ello estamos como comisión, como consejo cantonal, es para escuchar las sugerencias e inquietudes y poderlas llevar de manera coordinada, conjunta y con la responsabilidad que nos atañan. Esto es dentro de las comisiones, pues, decir que como consejo cantonal también es grato de poder decir que hoy lo llevamos de una manera muy coordinada este trabajo entre todos los concejales. También, pues, es un proceso que nosotros tenemos que asumirlo de gobernabilidad conjuntamente con el Ejecutivo y allá es donde apuntamos. Nosotros queremos que la administración fluya, de que se den, se hagan los proyectos, se realicen como con la responsabilidad, pero, pues, todos apuntando a un mismo fin, a un mismo objetivo, que es el desarrollo y el bienestar de nuestro cantón y la ciudadanía en sí. En el tema de legislación y fiscalización, pues, que nos compete, que es nuestro deber como concejales, hemos venido realizando, lo conformamos todos estas comisiones, si bien es cierto, hay un presidente, pero somos todos integrantes. Venimos revisando algunas ordenanzas, reglamentos, estamos trabajando siempre en este sentido. También en el tema de fiscalización, estamos recorriendo varias obras, lo venimos haciendo conjuntamente con los técnicos, con el señor alcalde. Entonces, es un proceso que lo llevamos de forma mancomunada, de forma conjunta. Esperamos, pues, en días posteriores, en meses, irlos socializando con todos ustedes y de una manera conjunta, pues, irlos llevando con la responsabilidad de todos. Agradecerles, estaremos, pues, en unos próximos días compartiendo más información y gustoso siempre de estar al servicio del Cantón Girón.